Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mala noche, así todo, bienvenidos a Combates por Güell. El paro de ayer ha sido tremendamente contundente. Uno no puede tapar el sol con un dedo. Y el paro de hoy también ha sido muy duro. Pero lo peor de todo es que el gobierno no entiende, no sabe leer la calle. No sabe responder, no solamente al tema de la inseguridad ciudadana. Es un paro de protesta contra lo que representa a Dina y contra lo que representan los funcionarios de su gobierno. Y estas imágenes que estamos viendo, que dan la vuelta al mundo, magnifican una situación real. Revoltoso sí, poquito sí. Hubo paro sí, pero el problema es que al no solucionarles las plataformas de protesta de estos señores, seguramente politizados, ese es el arte de la política, pues saber ganar con maña en vez de con fuerza, hace que ahora digan que va a haber un paro indefinido. Es decir, que van a seguir golpeando, golpeando. ¿Con qué ánimo? De bacar a Dina. El ánimo es que la gente se arte de que se plieguen las provincias, de que se plieguen ya sectores sindicalizados con mucho más organización, que si la CGTP se juntará la, no sé, el SUTE pasado mañana y tras pasado mañana los mineros ilegales y los mineros informales, y se le va a parar el país a la señora porque no entiende que lo que tiene que hacer, desde mi punto de vista, es un cambio de timón, un cambio de gabinete, porque el desgaste de ella se lo tiene que endilgar porque es la ley de la vida y ella es políticamente irresponsable por ponerlo así, porque los que tiene que ser fusiles son los ministros, inclusive el primer ministro. Pero la señora Necia se topa con gente que pone una posición dura y al no tener ella sostén político ni aire, se aúpe en el Congreso, que también termina siendo detestado. Miren lo que dice el señor Julio Campos, vicepresidente de la Asociación Nacional de Transportistas, ninguneado en su momento y ahora dice que esto es indefinido, veamos. A todos los dirigentes que se han presentado y han marchado juntamente con nosotros por la única razón, por el derecho a la vida, y eso no tiene precio. Si nosotros tenemos que parar tres días, cuatro días, una semana indefinidamente, nosotros lo vamos a hacer para que pueda ser legítimo el derecho a la vida. Yo le contaba a mi invitado, a Vitocho, mi señora fue hoy día a ver al señor de los milagros, poquísima gente a la día de la mañana, porque la gente ha parado lunes, ha parado martes, ha parado jueves y ha parado hoy. Entonces la gente no tiene para el diario, pero han parado también en Gamarra y en diversos mercados. A la señora se le escapa de las manos del país y será el mes de los milagros, pero parece que el milagro del criterio no asoma en la señora. Vitocho, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué habilidad tiene que tener un político para capear un paro? Un paro de transportes, el paro de enfermeras, el paro del SUTEP, el paro de NAPU, el de la Federación de Empleadas Bancarios, el de transportes, paros, han habido siempre en el Perú. ¿Cuál es la habilidad que tiene que tener un político para parar el paro? Bueno, la habilidad es entender lo que está pasando y adelantarse los hechos. Esa es la habilidad. Si tú estás viendo venir una tormenta, pues tienes que tomar las precauciones para que no llegue o no afecte como crees que puede afectar fuertemente. Y eso es lo que no se ha hecho. Dicen que han sacado 14 mil policías. Bueno, pero el paro es una cosa, este paro es mucho más complejo de lo que se piensa. Es un paro del 87% del país que se siente inseguro. 87% del país se siente inseguro. Y muchos de ellos han sido víctimas ya de violencia, de inseguridad. Entonces, estamos hablando del paro de un país de víctimas que le exigen al Estado que cumpla con sus obligaciones. No le están pidiendo al Estado que le dé plata o que les regale algo o que les sube el sueldo. O sea, no hay un pliego de reclamos, no hay una lista de lavandería reivindicatoria. Señores, denos seguridad. Ustedes, denos seguridad. Tienen a la SUNAT que nos friega, a la SUNAT o a la SUTRAN que nos friega, a ATU que nos friega, que nos manda cargos al depósito. Tiene papeletas irracionales que son confiscatorias. Tiene peajes altos, gasolina alto para financiar Petro Perú. Y lo único que deben hacer es quedar seguridad, no lo dan. Entonces, eso me hace recordar que cuando yo estuve en Ayacucho hace muchos años, cuando estabas en pleno Sendero Luminoso, un comerciante me dijo, mire, me dijo, yo pago 10% de cuota a Sendero y me deja trabajar. La SUNAT me cobra más y no me deja trabajar. Cuidado, cuidado que estamos volviendo a eso. Digo esto, ¿por qué? Porque en la década de los 80 y los 90 existía la CGTP, poderosa, la CTP, poderosa, ENAPU, poderoso, la Federación de Empleados Bancarios, la Federación de Enfermeras, la Federación de Médicos, los mineros, Cider Perú, Minero Penú. O sea, habían sindicatos que se unían hay veces y te generaban, no bloqueo de carretera, pero sí paros, ¿no? En los 90 Fujimori también, ¿no? Fujimori manejaba y bienvenía. Pero acá es diferente. Acá es la gente. Ojo, yo sí entiendo que hay politización de algunos sectores, me queda claro. Pero a la protesta de la gente es a esto, pues, a la ineficiencia. Y creo que también hay otro problema. El problema es la señora, que se pone ella prepotente, que se pone pechadora, y sus ministros ningunean a estos señores. Veamos lo que dice la señora con respecto a los tirapiedra. Que ni siquiera son muchos, ¿ah? Por si acaso, acá no hay Inti, Brian, gracias a Dios. Pero miren lo que dice la señora. Y los peruanos somos gente de bien, que buscamos la paz y el desarrollo. No somos violentos. No somos aquellos tirapiedras que esconden luego la mano. Ponemos la mano y el corazón para trabajar en el desarrollo de la patria. Pero esta lucha, queridas hermanas, queridos hermanos, nos necesita unidos. Porque siendo un solo corazón y un solo puño, venceremos al terrorismo criminal que pretende quitarnos la paz y la tranquilidad. A ver, explícamelo. ¿A quién se ha dirigido la señora? Es una buena pregunta, ¿no? ¿A quién se dirige? Quizás a los congresistas, ¿no? ¿A quién se puede dirigir? ¿A sus ministros? Ella supuestamente, en teoría, se dirige al pueblo. Le dice al pueblo, ayer le decía, vamos a vencer, ya vencimos al terrorismo. Yo no sé qué tiene que ver con eso. Pero el día de hoy lo que tiene que hacer es aplacar la ira de la gente para que esto no se le haga costumbre y para que no hayan más paros. ¿Cierto? No hay que parar. Esta semana, repito, lunes, por el tema del feriado. Martes, feriado. La gente no ha trabajado. Jueves, la gente no ha salido. El día de hoy, a media caña. Para que no haya gente y el señor no es milagro. Tú me dices que has estado ayer. Sí, y todo el martes. No, el martes. El martes que fue fiesta, ¿no? Ya. Sí, había bastante gente. Sí, claro. Sí, el martes que fue fiesta, sí. Pero si la gente no trabaja y la gente vive al día, y la señora pecha, desafía, y los ministros pechan y desafían, yo creo que es, con la consideración, una y mil veces, con la consideración personal que le tengo a Gustavo Arancén, yo lo veo que ya no tiene aire. No es momento de un cambio de gabinete y buscar un gabinete de ancha base independiente que le permita a la señora bajar su exposición mediática y que se presente un plan de acción en los principales problemas que hay. Queda como una nueva luna de miel. Bueno, Otara no era más político que Arancén. De mayor peso, de mayor consistencia, de mayor coherencia, de mayor firmeza. Se comunicaba mucho mejor con la gente, ¿no? Correcto. Pero Arancén no ha cubierto ni el 10 o 20% del hueco que dejó Otraula. Y eso es otro problema. Y además, poner un ministro de interior que es conocido como abogado de prontuariados o de gente que está acusado de delitos, ponerlo como jefe de la policía, no es pues un buen ejemplo, ¿no? No es una buena imagen, no es una buena señal. Y estamos viendo que no hay autoridad, no tiene, bueno, puede tener autoridad física, pero no hay autoridad moral en la realidad, en ese ministerio. Y los propios policías no le van a hacer caso a una persona que defienda delincuentes. Bueno, es que él dice que defienda policías también acusados de delincuentes. Bueno, 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 pero esa distinción es muy frágil, es una línea delgada. Pero tú no puedes poner ahí de ministro del interior a una persona que defiende a delincuentes que persigue la justicia, que persigue la policía, que captura a la policía. Una fuerza elemental. No puede hacer eso. A ver, tú has estado cerca el presidente Belaunde, en épocas de violencia mucho más complicadas que está, y por la cercanía que tiene a tu hermano con García, en épocas evidentemente menos complejas que está. En el segundo gobierno me refiero. Pero un presidente, entiendo yo, debe ser una persona de una visión holística, de una tranquilidad de espíritu para tomar decisiones, pero tiene que saber también, como decía Nixon, saber cuándo hay que cortar en la cabeza a la gente, con dulzura decirle a un ministro hasta acá llegaste, decir un premier hasta acá llegaste, porque ya no le es útil al gobierno. Ella parece que no tiene ese fuste. Bueno, los ministros generalmente son pararrayos del presidente de la República, y el primer pararrayos debe ser su primer ministro, que cumple la función de resguardar al presidente de la República y hablar por ella, y evitar el desgaste que ella puede tener, y ser un poco el pararrayos, ser un poco la cortina que separa el ecran del escenario o de los artistas. Este, señores, no es nada. Ese es el problema. Entonces la señora no declara en tres semanas o cuatro semanas, no sé si un mes o algo más. No, ya es una cuestión. Entonces el problema es que la gente extraña que declare, porque no declara. Y las declaraciones del ministro del vocero, que es un desastre, y el ministro del Interior, no sirven para absolutamente nada. No calman nada, ni explican nada, ni justifican nada. Entonces eso es realmente penoso para un gobierno... Ahorita en tu ratito, Gonzalo de Toledo. Además es un gobierno que no tiene... ¿Qué tiene la señora Boluarte? ¿Tiene partido? No tiene partido. No tiene seguidores. No tiene equipo. No tiene... Bancada. Bancada, no tiene asesores. Y tiene un cuarto por ciento de aceptación. Entonces, ¿qué hace en el gobierno? O cambia todo, o adelanta elecciones como se le pidió hace mucho tiempo. Correcto. Pero, por último, si tú te reúnes con gente, tú tienes que entender cuál es tu realidad. Tienes que ser consciente de tus limitaciones. Un presidente tiene que ser muy ubicado en la realidad. Entonces, si la señora le falta la autoridad y tiene que hacer alianzas para gobernar, ya logró sus alianzas gubernamentales en el Congreso. Pero ya hay un trabajo que le tiene que hacer ella. Pues Acuña no puede ser su vocero, Keiko tampoco. Entonces, ¿cuál es el tema que tenemos acá? Si ya no funciona el señor y el señor ya no tiene aire y ella no lo quiere sacar, sería Adelancén el que debería renunciar. Bueno. Él debería renunciar. Pero en este país la vocación de renuncia a casa no existe. La vocación es de quedarse, como pueden. Todos quieren quedarse. Es decir, la política se ha vuelto un deporte de garrapatas prácticamente. Todos quieren quedarse. Llegan y no sueltan el cargo para nada. El ministro de Quirquero, razones largas para que se vaya. El ministro de Agricultura, razones largas para que se vaya. El ministro del Interior, él mismo ha debido renunciar. Porque esto es responsabilidad política. Le se da cuenta que no puede caper un temporal. Inclusive, hasta siendo injustos con él, ¿ah? Porque él no es el gran responsable de la señora ciudadana. No, claro. Pero tiene tal jactancia, tal conocimiento. Ahí están los resultados. Entonces, que la señora no se da cuenta que el ministro ya no le es útil. Porque además, la señora tiene los problemas que son de ella, solita. El hermano es su problema. Los roles es su problema. El que le haya dicho al tal ministro, bórrame el Eficop y bórrame el IBIAC, es ella. Claro, los problemas son los que los ha causado ella. O sea, ella ha entrado casi en santidad al gobierno, ¿no? Porque se le perronó lo que estaba en investigación, en la calculación del Congreso, y entró casi, casi con un cuaderno limpio, ¿no? Perdón, el cofre, es ella. Bueno, todo eso son cosas de ella. Si tú eres presidente. El vestido amarillo que dice que se lo ha dado el chibolín. O sea, todo eso es... Que no se lo ha dado, pero a lo que voy yo ya es como una puerta. La chapa que se la pone calza. Y en pleno problema querirse a Nueva York, a las Naciones Unidas, donde nadie la va a escuchar. Y además ella es frívola porque se viste y tal. Lo de Cerrosa es como se solucionaba. Si tú sabes, tú eres presidente del Perú, y tú sabes que hay un político connotado, el que sea, el que sea, y peor aún si es poderoso, si tiene una bancada. Esto le puede... Keiko, López Aliaga, Luna Galvez, Acuña. Si tú sabes que están por leerle una sentencia, tú levantas el teléfono, llamas a tu ministro del interior y le dice, compadrito, me lo sigues 24 horas. Porque en tres días puede ser profundo. Y no quiero tener el problema de tener que lidiar con la bancada de Acuña, con su señor este en la cana. Por malicia, ha debido hacer que sigan a Cerrón y que nunca Cerrón sea un prófugo. Pero ella no puede hacer eso porque ha sido la cajera de Cerrón. Ahora tienes el caso Cofre. Ya van cuatro. Pero estos casos se van a ver de todas maneras en algún momento. Es mejor que se vean ahora que ella tiene resortes para defenderse mejor, que lo vean dentro de uno o dos años. Bueno, no lo entienden. Sigamos. La han suspendido a la presidenta de la Corte Superior de Lima, la Autoridad Nacional de Control, que es muy célere, ¿no? Con la Peralta, con esta señora y tal. No con José Domingo Pérez, que ya vamos a hablar de él, ¿no? A esta señora la han suspendido, María Delfina Vidal Arrosa, porque lo que se le imputa es que Chibolín habría asumido los gastos, de manera directa o indirecta, de una serie de agasajos dados a los jueces. Pero es una presidenta de una Corte Superior, eso no está aprobado. Y se la han suspendido seis meses. A mí eso, a mí me parece un exceso. Es una exageración. Además, el señor, lo que tú has dicho, el señor Pérez y Barba, han entregado cinco o seis mil millones de dólares a Odebrecht para que se los lleve. Ojo, ojo. O sea, es decir, la deuda de Petro Perú, en 24 horas se le entregaron en un convenio de colaboración eficaz a Odebrecht. Toda la deuda. O sea, la refinidad de Talara es lo que nos ha costado estos dos fiscales. Y nadie dice nada, y no solamente eso. Ni siquiera lo obligan a que publique los acuerdos de colaboración eficaz. Perdón. Esta señora, la gente dice, es culpable porque Chibolín le da regalada a Eva Yon. No hay más. No hay desbalance patrimonial, no tiene nada. La propia y superpolémica Peralta no le han encontrado un dólar en exceso en su vida. Porque no le han hecho siquiera una investigación. La otra señora a la que le han indigado y que le han regalado un juego de... Miren lo que estoy hablando. Un juego de sala de un departamento de 70 metros. En este momento estamos en un set que debe tener 80 metros. O sea, la gravedad, la cuantía del daño, el daño, el susceptible, el probable daño causado por estas tres señoras. Es nada frente a lo que ha hecho José Domingo Pérez. Porque no solamente ha perseguido, quien ha perseguido malamente García y tal. Odebrecht nos va a ganar los juicios. Odebrecht nos va a terminar cobrando 1.200 millones de dólares. De repente por dos. Es más, Odebrecht nos sigue cobrando peajes en el sur. O sea, el daño causado por el caso de Lava Jato hace que estos problemas de estas señoras sean realmente maladies. Pero la autoridad nacional de control no lo toca. Y no toca a los jueces que liberan a terroristas, bueno, a la Tren de Aragua, a los asaltantes, a los ladrones, a los extorsionadores, a esos chantajistas. A ellos no los toca. Mejor dicho, los libera. En vez de guardarlos, los libera. A esos jueces no los tocan. Y José Domingo Pérez, dicho sea de paso, ha logrado victimizar a Pedro Pablo Kuczynski. El otro día yo veía al señor Kuczynski en una entrevista con Milagros Leiva. Seguramente Milagros no estaba documentada de lo que ha pasado. Pero este señor dijo, suelto de huesos, con el tupé palabrita que utilizaba mi abuela, yo diría con la concha espectacular, de que el señor Sepúlveda, que era su socio, que se fuera como su hijo, que era su empleado en su momento, utilizó su negocio, que se llamaba Westfield, para hacer consultorías diversas a Odebrecht, como H2 Olmos, como Vías Nuevas de Lima. Nunca aprobó un solo papel, ni un entregable, cobró una cantidad de dinero la empresa, y esa empresa le bombeó dinero a PPK, para que PPK, entre otras cosas, se compre una casa, la del coste de su casa. Eso es lo que le revienta en la cara a PPK, y que deviene una renuncia, porque eso lo había ocultado. Y fíjese que está al frente mío el señor Víctor Andrés García Belahonde, y no me dejar mentir, él confiesa ante una comisión congresal, que esa empresa no era empresa, Ergo, no era empresario, que era una cuenta corriente, o sea, un buen romance. Sepúlveda, por asesoramientos que nunca nadie vio, utilizó la cuenta corriente PPK, para que él se enriqueciera PPK. Y cuando este señor, José Domingo Pérez y Belarba, acusan de renuncia criminal, no lo ponen a Sepúlveda, ponen al chofer y a la señora secretaria, que es la... Kisich. Kisich. Pero se olvidaron de este señor, Sepúlveda, de la secretaria de Miami, y de la gente con la cual supuestamente Sepúlveda hizo esos asesoramientos, y hoy día le han embargado a PPK, a su pensión vitalicia, y la gente lo va a victimizar. Disculpen la perorata, ¿es una víctima el señor Kuczynski? Bueno, él ha hecho sus versiones, ¿no? Son sus versiones y punto. Sepúlveda ha sido su testaferro, prácticamente su intermediario. Hay que recordar que él ha sido presidente, él ha estado en la CAF, como ministro de Economía de la CAF, y la CAF aprobó préstamos de proyectos que le había hecho. Y él la conseguía, y ese Sepúlveda, o sea, un chileno llega al Perú sin conocer a nadie, y súbitamente lo contratan, consigue este, consigue el otro, no puedes. El que estaba detrás de ese Sepúlveda era evidentemente PPK. O sea, eso no lo puede negar. Y ha dicho una cosa más en la entrevista que es interesante, que siempre hay que escuchar, para ver en qué exageran, en qué nos dicen la verdad, en qué aciertan. Él dice que, por ejemplo, después del golpe del 3 de octubre del 68, Velasco lo llamó, le puso una pistola encima del escritorio, le dijo, ¿dónde está la plata? Y claro, él dice que se refería al préstamo que había conseguido Uyó en el primer gobierno de Belahunde, y pensó, Velasco, que la plata era, que ya había llegado y Uyó había traído el amaratín con la plata de un préstamo de los alegrados internacionales para cubrir la balanza de pagos, creo que era del Perú, etc. El tema no es ese. El tema es que cuando Velasco pedía la plata, era la plata que Kuczynski y Rodríguez Pastor permitieron que salga del Perú cuando ya la IPC estaba expropiada. O sea, la IPC fue expropiada el 9 de octubre. Entre el 9 de octubre y noviembre, la IPC, a través del BCR, con el permiso de Kuczynski y Rodríguez Pastor, empezaron a sacar plata afuera del Perú, plata que estaba en la caja, plata de los grifos, porque los grifos es mucho efectivo. Eso lo permitieron ellos. Velasco se refería a esa plata. ¿Dónde está la plata? Esa plata. No, 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 al préstamo. Pero ahí tú estás haciendo historia, porque tú eres historiador. Pero yo digo lo reciente. O sea, porque José Domingo Pérez adrede no haya querido acusar de verdad a PPK, porque PPK, que se entienda, no era empresario, era lobista. Esa es su profesión, en realidad, ¿no? Es su profesión. Y todo el mundo sabía que era lo... Eso que a mí me marca choro, me molesta, porque da la impresión en el Perú que si es mi pata, que si juega golf, y si hable inglés, y eso es el club nacional, o de Lima Golf, no es ladrón. Graña es también un bacán, y miren el daño que le ha hecho al Perú. Entonces, la impresión que quiere dar PPK es que él es una víctima del sistema. No es así. Él ha tenido que renunciar ante la evidencia, ¿no es cierto?, de que él es descubierto como lobista de Odere. Le saca las cuentas, las cuales tenía acá en el Perú, las transferencias. Westfield no era un offshore. Westfield era una empresa domiciliada en Miami, que estaba en Coral Gales. Era una oficinita en donde le da correspondencia. No tenía un solo proyectista. Y tú se lo preguntas directamente... Yo se lo pregunté cuando fui a la comisión a Palacio a interrogarlo, ¿no? Y se reía. Se reía, sí. No, no, proyectista, porque para cobrar una asesoría, una consultoría de 250, 300, 400 mil dólares, 800 mil dólares, Vía Nueva de Lima supuestamente lo estructura Pesepúlveda, esta esclavitud que tenemos. ¿Cómo vas a hacer eso sin gente, sin empleados, sin proyectistas, sin ingenieros hidráulicos, sin contadores, sin ingenieros? No hay cómo. Además, hay otra cosa. Eso de que es lobista no lo decimos nosotros. Ya lo dijo Vargas Llosa. Su libro. En el libro El pez en el agua. Vargas Llosa cuenta cómo quiso llevar a Cuchisque a su visita a Color de Melo en Brasil cuando era candidato. Y que empezó a hablar de sus negocios delante de Color de Melo. Y Color de Melo lo jaló a Vargas Llosa, que era candidato a la presidencia. Lo llevó a una habitación. Le dijo, vamos a hablar a solas, porque Cuchisque se metía hablando mucho. Y a la hora que termina la reunión, Cuchisque abre su billetera y empieza a repartir sus tarjetas a todos los empresarios brasileños que había afuera. Y eso lo cuenta Vargas Llosa. O sea, Cuchisque fue a hacer negocios. Aprovechó una invitación para hacer negocios y vender sus proyectos o venderse él como intermediario y como comisionista. O sea, eso lo cuenta Vargas Llosa. O sea, eso no es una novedad en todo caso. Perdón. Eliancar, para hablar del tema del día. Eliancar le dijo a PPK y tú ya quédate callado porque nosotros sabemos a lo que tú te dedicas. Yo sé lo que tú hiciste el verano pasado, una película muy famosa. Y lo cayó a la boca porque ellos sabían que PPK era lo vista. PPK se aparta de ellos justo cuando tenían que hacerlo del gasoducto porque no era su negocio, su negocio era otro. La interoceánica se firma y PPK se va, hace loco, lo firma otro. PPK siempre ha estado metido en estas cosas. El hecho es que el día de hoy Toledo ha comenzado a pasar una de las vergüenzas más grandes que puede tener un ser humano, que siendo expresidente lo siente en el banquillo de los acusados y hacía el papelón hablando de su pobreza infantil. Y José Domingo Pérez lo miraba con un desprecio, como si fuera un insecto, con el pelo largo, malpuesto, con su casaca verde. El banquillo, los acusados, un tipo que ha sido tremendamente poderoso, pero abusivo y prepotente. Odiador de García, odiador de Keiko y le decía ladrones permanentemente a ellos. ¿Cómo has visto el día de hoy a Toledo? Bueno, no lo he escuchado parcialmente. No, no, no. No he tenido el día libre para escucharlo todo. Pero evidentemente cualquier presidente sentado ante un juez da pena, ¿no? Por el país. Esos son los jefes de Estado que hemos tenido, lamentablemente. Bueno, pero no todos. Pues a ver, una de las cosas interesantes que ha dicho Toledo el día de hoy es que sus reuniones con Barata las coordinaba Kuczynski. Veamos la nota. Soy original de un caserío Ferrer de Cabana, en la provincia de Payasca. Soy uno de 16 hermanos. Hoy, las miradas se centraron en el expresidente Alejandro Toledo, sentado y vistiendo una casaca verde en una de las salas del penal de Barbadillo, en Ate, enfrentando un interrogatorio cara a cara con el fiscal José Domingo Pérez, a pocas semanas de que el Poder Judicial emita su sentencia por el caso Interoceánica Sur. Le vuelvo a pedir que, por favor, en nombre del país, publique usted los acuerdos que ustedes han llegado con la empresa Odebrecht, que fue la principal constructora de la carretera interoceánica. El juicio por el caso Interoceánica Sur, tramos 2 y 3, viene llegando a su fin, pues los alegatos de Toledo, de su defensa y la del Ministerio Público, que pide 20 años y 6 meses de cárcel contra el Cholo, son los pasos previos para que el Poder Judicial emita una condena. Bueno, esperemos que una vez concluidos los alegatos de clausura entre lunes y martes, ya la siguiente semana podría estar comunicando a los señores jueces su decisión, pero esto es, como les indico, una decisión que corresponde a los señores jueces. Toledo es acusado de haber recibido más de 30 millones de dólares en soborno de la empresa Odebrecht, por lo que viene siendo acusado por los delitos de colusión y lavado de activos. Hoy, durante el interrogatorio a cargo del fiscal Domingo Pérez, Toledo dijo que nunca se reunió a solas con Jorge Barata, ex jefe de Odebrecht en Perú. Nunca me he reunido solo con el señor Barata en Palacio de Gobierno. Nunca me he reunido solo con el señor Barata en Palacio de Gobierno. Pero eso no es todo. El cholo también negó haber tenido reuniones con los funcionarios que estuvieron a cargo del contrato de concesión de la carretera interoceánica sur. Incluso señaló que la visita que recibió de los representantes de Odebrecht en 2004 fue a petición de su entonces ministro de Economía, Pedro Pablo Kuczynski. Esa reunión lo pide el ministro de Economía y Finanzas, Pedro Pablo Kuczynski. Lo pide porque hay un cambio en la presidencia de la empresa Odebrecht, me dice. En otra parte del interrogatorio, Toledo habló de la amistad que mantuvo con el ahora fallecido Josef Mayman. El señor Mayman, ahora lo sé en retrospecto, era un señor no muy sacrosanto en negocios. Y lo digo eso no por secreto, sino porque está publicado. Además, afirmó que Mayman pagó las últimas dos letras de su casa en Camacho como retribución que le hizo a la esposa del fallecido empresario. Yo había ayudado a su esposa a través de un programa Aprender Inglés a través de los celulares que ella desarrolló. Lo ayudé en recompensación. Y después me enteré que había autorizado pagar las dos últimas letras de mi casa. El colegiado informó que el próximo lunes continuará la audiencia con la fase de alegatos por parte de la Fiscalía y la Procuraduría, mientras que el martes le corresponderá hacer lo mismo a Toledo y a su defensa. Es así que solo es cuestión de poco tiempo para conocer el desenlace final de esta historia. O sea, dos de las mentiras. Después me he enterado que el señor no era muy santo. Su mejor amigo o padrino es su hija. Su testaferro. Él utiliza las cuentas de este pata para... Me enteré que había pagado las cuentas de mi empresa. O sea, sigue mintiendo. Ni siquiera tiene la dignidad de, bueno, por último, quedarse callado, esperar que el juicio pase y que lo condenen, pues, y morir en la cárcel. Sigue mintiendo. Bueno, Maiman ha dicho todo ya, ¿no? Antes de morirte. Maiman tuvo que decir todo porque él tenía un cáncer que estaba siendo curado en un hospital de París. Y sabía que no podía salir de Israel. Y tenía que curarse. Tenía que ir a curarse. Y por lo tanto dijo, bueno, me someto a una conversación eficaz. Cuento todo y me dejan libre para poder curar mi cáncer. Y bueno, lamentablemente no se curó el cáncer porque finalmente murió, ¿no? Pero tenía una novia en París y tenía un departamento en París y se estaba curando en París. Así que él negoció bien, dijo, mi salud por la confesión. Se confesó, bueno, lamentablemente la salud ya no depende de los jueces, sino de los médicos. Otra cosa que tienen que entender los políticos, que el poder es efímero, que acaba. Y que los viejitos sí van a la cárcel. Porque hay gente que dice, pobrecito, te lo dio a estar viejito. Y a PPK también lo van a condenar. Tendrá que ir preso. Ay, que va a morir preso. Y entonces, ¿cómo hacemos? Hay que poner una ley, pues, de que se indultan los presidentes de más de 75 años que roban. Y así a los ministros los indultan hasta los 70 y a los viceministros y alcaldes hasta los 65. Pero hagamos juicios anticorrupción porque pobrecito está viejito. No, pues. Toleo robó, tendrá que ir a la cárcel. Y si le toca morir en la cárcel, lo que corresponde es una muerte digna. Porque si no vamos a tener Pizcarra, lo indultaremos. La viarán, la indultaremos. Entonces, salvo por el tema de salud, ¿no? Por ejemplo, el general, el general victorioso, Hermosa Ríos, parece que está con un Alzheimer muy avanzado. No, yo sé que está muy mal. Pero yo digo, va a estar mal de salud. No debería estar preso, ¿no? Espérate, pero en su momento va a estar muy mal de salud Toledo. PPK. Que va a ser condenado porque las pruebas son redondas. Probablemente sancione el gobierno mal. Probablemente a Vizcarra. Entonces, si a todos los que estén mal les vamos a abrir la puerta, la gente va a pensar que esto es una farsa. Sí, pero mira, el general victorioso. A 17, 18 años gobernó Pinochet y le encontraron 7 millones de dólares en Washington, en el Rism Bank. Hermosa Ríos estuvo solamente 6 o 7 años de jefe del ejército en el Perú. Le encontraron 15 millones de dólares. O sea, robó mucho más que el otro. Bueno, pero los entregó, confesó y se está comiendo la cana. Es excelente. Es excelente, pero dicen que está con... Está muy mal. Entonces, ahí... Pero Toledo ha robado cuando menos 30 y sigue mintiendo. Bueno, pero está lucio, ¿no? Está lucio. Y sigue mintiendo. Gracias. Vitocho, has sido muy amable y has traído suerte. Porque han de saber que Perú ganó, no por Fosati, sino por Vitocho. La cosa estaba complicada hasta que Vitocho dijo, yo soy la suerte, no la muerte. Así que agradece tu promo, Fosati, que sabe por Dieblo y por Vía. Ahora, el factor Vitocho, luego de la pausa lo explica Rubén Marufo. Gracias, Vitocho. Muy amable. Hemos ganado. Yo no pensé que iba a ganar Perú, ¿eh? Sordera. Escuchas una casa por otra. Súbes el volumen de PBO Radio 91.9 FM, la radio confeo de Willax Televisión. Audifon tiene la solución a tu problema de audición con la mejor tecnología alemana. En San Blanco audífonos personalizados hechos a la medida para todo tipo de perda auditiva. En Audifon nos caracterizamos por tener especialistas capacitados para darte el mejor servicio. Fabricamos prótesis auditivas en 3D y listos en 48 horas. Audifon está en Lima y en las principales ciudades del país. Citas al 983-402-173. Experimenta la libertad de una muy buena audición con Audifon. Vámonos rápido a la pausa para contarles cómo ha sido la victoria de Perú, que da un mínimo oxígeno. Hay que ver la tabla, muchachos. Condominos Aventura nos trae su condominio temático Calicanto, ubicado estratégicamente en el kilómetro 92.5 de la Panamericana Sur, hacia los 5 minutos de verde hacia. Y ahí nomás cerquita está Terraza de Chepeconde, que es un pedacito de Miraflores puesto al costado de la playa. Está muy bonito. Ingresen a la www.aventura.p o llamen al 905-457-777. Siempre con el respaldo de Condominos Aventura. Vive la magia por arte de magia. Perú le ha ganado Uruguay. Se los cuento luego de la pausa.